Si usted desea recibir más información sobre los emprendimientos que le mostramos en el programa, comuníquese con nosotros a través de los contactos que hay aquí en pantalla y recibir una respuesta inmediata. Eco Brickle, que cuenta con solo 180 residencias, es el ícono arquitectónico más exclusivo al sur de Nueva York, situado en el exclusivo sector este de Brickle Avenue. Las terrazas amplias conectan el exterior con el interior y los pisos de mármol de los espacios interiores acentúan el nivel de esplendor. Estas residencias de visión limitada combinan una arquitectura innovadora con un diseño interior moderno para crear un espacio impecable, fascinante y exclusivo. Las novedosas residencias de Eco Brickle redefinirán el estándar de excelencia de la vida en las alturas en el sur de la Florida.